hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo os vengo a presentar este personaje que se llama irasán el personaje de irasán vale es este personaje estoy haciendo a esta mujer vale lógicamente falta repasar lo que bueno falta repasar vale aún le falta bastante vale lo que tengo más bien hecho es la parte básica vamos a decirlo así en el esbozo de acuerdo pues nada más cuánto mide cuánto mide esta pues ahora os lo digo esperamos luego os lo pongo aquí vale unos 7 7 y medio más o menos yo pondría 7 y medio una cosa así mide 7 y medio de altura pero no pongo así para que lo veáis mejor vale pues nada más chicos aquí tenéis a ir a sam hasta el próximo vídeo chao